Noticiero Benevisión 7 y 17 minutos de la mañana esperando que puedan continuar su semana de la mejor forma posible y con la mayor productividad les damos la bienvenida a la emisión matutina de su Noticiero Benevisión. Diana, buen día. Buenos días, Gregorio. Buenos días, amigos. Ya este equipo está listo para comenzar a revisar las noticias más destacadas a esta hora. Iniciamos de inmediato. Nicolás Maduro, presidente de la República, llegó a la ciudad de Beijing, donde se reunirá con Xi Jinping, mandatario de la República Popular China. El primer mandatario venezolano, acompañado de Cilia Flores, primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, fue recibido con honores por la Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación de China, junto a Kai Wei, director general del Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, y Lan Wu, embajador de la Nación Asiática en Venezuela. Esta es la quinta visita que realiza el presidente Maduro a Beijing, capital de la República Popular de China. Desde el año 1999, las relaciones bilaterales entre ambas naciones tuvieron un impulso que llevaron a la firma de más de 500 acuerdos, con la instalación de la Comisión Mixta de Alto Nivel. Ahí se incluyen áreas de interés común, entre las que destacan alianzas de cooperación en el área financiera, energética, educativa, agrícola, salud, cultura, tecnología petrolera y aeroespacial. Estos convenios serán revisados por los mandatarios de China y Venezuela, para darles un reimpulso. Liz Flores, Noticiero, Benevisión. La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, registró un crecimiento en las ventas de alimentos de 7% hasta agosto de este año 2023. El presidente de la asociación, Italo Atencio, aseguró que durante este año el sector alimentario ha tenido un buen movimiento. Sin embargo, ha sido menos acelerado que el pasado año. Señaló que para el último trimestre se espera un crecimiento adicional de 5% debido a que todo el sector está preparado para cubrir la demanda que conllevan los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ante la reciente llegada de la droga conocida como fentanilo desde Colombia al estado Táchira, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, destacó que mantienen vigilancia permanente en la ciudad ante cualquier irregularidad. Señaló que la policía de Maracaibo hasta ahora no ha detectado casos de distribución y consumo de la droga zombie como también se le conoce. Dijo se mantienen atentos en el parque Vereda del Lago y otras zonas de la ciudad. Dada la cercanía con la frontera. En el caso de la vereda tiene una vigilancia permanente porque ahora no solo tienen los policías municipales, sino que tienen lo que nosotros llamamos guardaparques. Nosotros hicimos una cuadrilla de guardaparques que no son funcionarios policiales, pero que cumplen con las veces de ser vigilantes y garantes del parque con la intención de estar haciendo los recorridos y avisarle a la policía municipal. Nuestro operativo que sale en todas las noches, todas las noches de jueves a sábado, vamos haciendo los procesos de retención de unidades móviles que puedan estar bajo la presunción de ingesta de bebidas alcohólicas. Y ese operativo también implica vigilar todo lo que tiene que ser el consumo de incluso lo que son bebidas nuevas. A propósito de las lluvias, resaltó que refuerzan el plan integral de fumigación para combatir el dengue. Ahorita logramos por la instalación esta de los tres niveles de gobierno, logramos por dotación, cuando vino el ministro aquí y dotó a las alcaldías, nos dotaron de fumigadoras y ahora tenemos un número suficiente para estar en las 18 parroquias con un plan que está activo desde los miércoles hasta los domingos. Es decir, en cada una de las parroquias de Maracaibo hay un equipo que está fumigando permanentemente. En cuanto a las fallas e interrupciones eléctricas que a diario se registran en la ciudad, el alcalde Rafael Ramírez informó que la municipalidad se ha visto en la necesidad de instalar 35 semáforos con paneles solares, esto para evitar accidentes de tránsito. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Integrantes de la Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del lago de Maracaibo habilitaron una embarcación con capacidad de recolectar 120 barriles de crudo en 12 horas para ayudar a minimizar el impacto ambiental en el lago de Maracaibo. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, junto a los gerentes de operaciones de PDVSA, inspeccionaron los trabajos de rehabilitación en la zona. Reiteró que el trabajo contempla el retiro de 40 embarcaciones que se encuentran en las costas antes que finalice este año. Y Noticiero Benevisión continúa dando espacio a los candidatos que participarán en la elección primaria de la oposición. Hoy conoceremos las propuestas de César Pérez Vivas, César Almeida, Gloria Pino y Andrés Caleca sobre el tema de las relaciones internacionales. Escuchamos. Dígalo ahí, elecciones primarias. En mi gobierno tendremos relaciones respetuosas con todos los países del mundo, pero vamos a tener una especial preferencia, un especial interés en las relaciones con el mundo occidental, con los Estados Unidos, con Europa y con América Latina, porque es nuestro entorno geopolítico y porque allí está el desarrollo tecnológico y financiero que va a permitir la recuperación de la economía venezolana. No nos podemos cerrar a ningún país. Tenemos que abrirnos a todo porque somos una fuente de energía necesaria para el resto de los países. Pero siempre y cuando todos esos convenios que se firmen tienen que ser favorables a Venezuela. Me abriría a todo el mundo, pero con respeto. Nos tenemos que respetar y nos tenemos que cobrar y pagar nuestras deudas. Nosotros tenemos que exigir un respeto absoluto, revisar todos esos documentos, todos esos contratos, todas esas negociaciones y con absoluto respeto. No me cierro hacia ninguno. Bueno, en primer lugar priorizaría las relaciones de nuestro hemisferio, del mundo que le corresponde, donde está situado, que es el hemisferio occidental, para irse al Asia. Eso no tiene ningún sentido. Por supuesto que hay que ir a Asia, pero no saliéndote de tu espacio natural de desarrollo. Dígalo ahí. Elecciones primarias. 7 y 24 minutos de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso más información, quédense con nosotros. La temporada de vacaciones termina. Es momento de retomar la rutina. Y en Noticiero Benevisión, les acompañamos en el regreso a clase. Unas semanas antes, es momento de ajustar los horarios de sueño y comida para que los niños puedan adaptarse a la rutina escolar. Revisar uniformes y material escolar y asegurarse de que estén completos y en buen estado. Comprar los útiles necesarios, de manera que todo esté listo y en orden para el primer día de clase. Si por primera vez los niños asistirán a la escuela, programa una visita antes del inicio de clases. Esto ayudará a familiarizar a los niños con el lugar y a reducir la ansiedad. Habla con tus hijos sobre sus expectativas para este nuevo año escolar y anímalo a trabajar duro para conquistar sus metas. Estimular el aprendizaje en casa. Realizar actividades divertidas y educativas, como leer, hacer deporte, ayudará a los jóvenes a establecer hábitos saludables y útiles. Mantén una buena comunicación con tus hijos. Pregúntales sobre sus inquietudes o emociones ahora que vuelven a la escuela y bríndales apoyo, ayuda y orientación. Recuerda siempre promover hábitos saludables, una buena alimentación, descanso adecuado y actividad física. Estos son importantes y promueven el bienestar general, ayudando a niños y jóvenes a tener un mejor rendimiento académico. ¡Feliz retorno a clase! 7 y 27 minutos de la mañana continuamos. El secretario general seccional de Caracas de Acción Democrática, Miguel Miguelena, sugirió a los aspirantes presidenciales de la Tolda Blanca organizarlos a los distintos movimientos del partido antes de plantear alguna candidatura. Si nosotros sacamos esta lucha candidatural en este momento, perturbamos el desarrollo de la programación aniversaria y confundimos aún más a la militancia del partido que a veces preguntan, ¿cuántos puntos de aceptación tiene fulano, sultano? Yo no tengo dificultad en que el candidato nuestro va a ser Bernabé Gutiérrez, de eso no hay la menor duda. Elena también calificó la elección primaria del 22 de octubre como un proceso excluyente. Ya uno de los voceros había dicho al país que los partidos judicializados no podían participar. Afortunadamente, Acción Democrática no está judicializada, porque si bien es cierto que aquí se intervino y se nombró una comisión a Agón, le pusieron dos tareas a esa comisión a Agón, que fue adaptar los estatutos a la Constitución Nacional, por un lado, y por el otro la elección de nuevas autoridades. Bueno, todo eso se cumplió. El dirigente también informó que durante toda esta semana se estarán desarrollando distintos eventos para conmemorar los 82 años del Partido Acción Democrática, los cuales iniciaron el 9 de septiembre con la elección de la novia blanca. Y próximamente se reiniciarán las operaciones aéreas comerciales en el aeropuerto Virgen de Coromoto, que sirve a la ciudad de Guanare, capital del estado portuguesa. El anuncio lo hizo el gobernador primitivo sedeño, quien afirmó que luego de 20 años paralizado, están muy adelantados los trabajos de adecuación del terminal aéreo, así como de la pista de aterrizaje. Nosotros estamos convencidos que una vez que cumplamos todas las regulaciones que nos exigen, la línea aérea y todas las que quieran venir a futuro, nosotros vamos a empezar los vuelos comerciales con esta importante ciudad. ¿Por qué? Bueno, Guanare es el municipio más habitado, poca gente lo sabe, pero el más habitado de portuguesa es Guanare, el que tiene la mayor densidad de población. El gobernador sedeño afirmó que el ejecutivo de portuguesa espera poder cumplir con las regulaciones aéreas nacionales aproximadamente en un mes, a la espera de que las autoridades nacionales otorguen la certificación para el inicio de las operaciones. Las conversaciones que he tenido con el ministro de transporte y con la gente, por supuesto, de Conviasa, que es la línea aérea nuestra, nosotros creemos que los resultados pudieran estar muy próximos. El mandatario regional aseveró que están en conversaciones con varias aerolíneas que han mostrado interés en cubrir la ruta hacia la capital espiritual de Venezuela, esto antes de culminar el 2023. Más de 500 niños y adolescentes de Monagas recibieron certificación de saberes al aprobar capacitaciones en artes y oficios. La actividad se realizó en el Instituto Estadal de la Mujer y la Familia, Felicia Rondón de Cabello, y contó con la presencia de la primera dama del Estado y presidente de la Fundación Regional El Niño Simón Monagas, Sorenely Zambrano de Luna y la alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes. La presidenta del Instituto Estadal de la Mujer destacó el esfuerzo del personal en ayudar y apoyar a los participantes en cada una de las sedes de la institución. Estos jóvenes que tenían esta inquietud de capacitarse y formarse en distintas áreas, nosotros los hemos recibido en cuatro sedes que tenemos aperturadas, la sede de Tabasca, la sede de la Gran Victoria, la sede de las comunales y la sede de la manga. La presidenta de la Fundación Regional El Niño Simón invitó a los futuros emprendedores a seguir cosechando conocimientos para emprender desde el aprendizaje. Desde el Estado de Monagas, en la Cámara, Alexander González, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. En Venezuela hay un neurólogo por cada 100.000 habitantes, cifra que incumple con los estándares internacionales que exige 10 especialistas por ese grupo de población, esto de acuerdo a la Sociedad Venezolana de Neurología. La falta de neurólogos hace necesaria la formación de todos los especialistas en atención primaria de salud en los centros asistenciales para el reconocimiento de pacientes epilépticos que dejan de diagnosticarse en 60% por falsos positivos, de acuerdo al doctor Isaac Mosquera, presidente del gremio Capítulo Metropolitano. Estamos motivando a los estudiantes de medicina a estudiar neurología y queremos estimular a la población para que le dé el apoyo. Incluso hay empresas que están actualmente previendo la posibilidad de dar becas para esos estudiantes y esto es una buena oportunidad porque la necesidad en Venezuela de neurólogos es realmente evidente. Durante la presentación del cronograma por la semana de la epilepsia en Venezuela, el doctor Mosquera precisó que la población afectada en el país por este trastorno neurológico alcanza el 5%, la cual no recibe en su totalidad la medicación por el elevado costo de los medicamentos que tratan el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en algunas zonas del cerebro. Actualmente en Venezuela se consiguen todos los medicamentos, no hay una falla importante, pero sí hay una falla económica de muchos pacientes que no pueden adquirir el medicamento y dejan, suspenden su tratamiento y esto hace que los pacientes puedan tener crisis recurrente. El trastorno crónico cerebral que causa convulsiones afecta a 50 millones de personas en todo el mundo. No tiene curas sino tratamiento, pudiendo ser hereditario, así como por lesiones en la cabeza, pero también por epigenética, producto del alcoholismo, tabaquismo, drogas, trasnochos y estrés. Si nos encontramos con una persona que está convulsionando y ya está en el suelo, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo de medio lado. Nunca, jamás introducir ningún objeto en la boca, porque va a morir por asfixia y no por la crisis convulsiva. No debe ponerse en una situación cómoda, aflojarle la correa, aflojarle la camisa, corbata, todo lo que tenga y ponerlo en forma desahogada. No hacerle resistencia, tomar el tiempo de que está ocurriendo la convulsión, si es muy prolongada tiene que asistir a la emergencia y si es muy corta puede ir luego a la urgencia, que es una consulta pero ya programada. Como parte de las actividades de la Semana de la Epilepsia, la Sociedad Venezolana de Neurología realizará una jornada de capacitación y formación para los familiares que tengan esta afección en una reconocida clínica en la ciudad de Caracas, específicamente en Altamira. Luego el día sábado se llevará a cabo una caminata benéfica a partir de las 8 de la mañana en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocido como Parque del Este. Guiana Pásquez, Noticiero, Benefición. Son las 7 y 35 minutos de la mañana. Y es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso tendremos información internacional para ustedes. Amigos, comenzamos a revisar información internacional en lo que pasa en el mundo. Diana. Iniciamos, Gregorio, en Marruecos, donde aumentó a 2.862. La lamentable cifra de muertos tras el devastador sismo que sacudió a ese país este 8 de septiembre. Diversos países han expresado su solidaridad con el gobierno marroquí y han afirmado estar dispuestos a enviar ayuda ante la que es considerada como la peor tragedia que ha vivido el país en un siglo. Paula Díaz, de La Voz de América, nos tiene todos los detalles sobre lo que está ocurriendo de Marruecos. Adelante. Una búsqueda desesperada por sobrevivientes mantienen los socorristas en las áreas afectadas por el fuerte terremoto de este viernes en Marruecos, que ha dejado hasta el momento más de 2.500 víctimas. El epicentro se registró a unos 800 kilómetros de Marrakech. Una de las víctimas era un niño de 7 años que murió mientras dormía. Él siempre veía el mundo entero, siempre veía la primavera, los árboles y la tierra. Un día cuando estaba jugando con mi otro hermano, hizo una pausa y le dijo que llegará un día en el que llorará por su pérdida. Y aquí estoy haciendo justamente eso. Muchos caminos se encuentran cerrados con rocas y escombros, dificultando el acceso a las partes altas de las montañas. El terremoto se sintió en ciudades de todo el país. Según funcionarios marroquíes, el terremoto cortó el suministro de energía y agua y bloqueó el tráfico local, lo que dificultó las labores de rescate. Hay muchos daños en muchos edificios. Algunos de ellos son mezquitas, otros son casas y muchas comunidades resultaron heridas. El presidente Biden dijo en una declaración escrita que estaba profundamente triste por la pérdida de vidas y la devastación. Biden agregó que su administración está lista para ayudar de cualquier manera. Nos comunicamos inmediatamente con el gobierno marroquí y les dejamos muy claro que estamos preparados para ayudar en todo lo que podamos. Estamos esperando escuchar del gobierno marroquí cómo podemos ser de mayor ayuda. El sismo de este 8 de septiembre es el terremoto más mortífero que ha sacudido a Marruecos en más de 60 años, según EMDAT, una base de datos internacionales sobre catástrofes. También es el de mayor magnitud en su territorio en más de un siglo. Lamentablemente seguimos revisando hechos naturales que están ocurriendo, que se están generando durante las últimas horas. Hablamos del ciclón Daniel, que azota a Libia y deja hasta el momento 2.356 muertos y más de 7.000 desaparecidos. Esto solo en la ciudad de Derna, que es la más afectada. Las catastróficas lluvias que superaron los 400 mililitros por hora no habían ocurrido en el país en las últimas cuatro décadas. Hundimientos en zonas residenciales, el colapso de miles de infraestructuras que provocaron el cierre de rutas terrestres y comunidades enteras desaparecidas junto a sus residentes, quienes fueron arrastrados por el agua. Es desolador el panorama que deja el ciclón Daniel. La media luna roja estima que el número de desaparecidos supere los 9.000, aunque todavía es difícil determinar con las operaciones de rescate en curso y los cortes en las comunicaciones. Las autoridades anunciaron que indemnizarán a los familiares de las víctimas mientras que los equipos de seguridad siguen en labores de búsqueda y rescate y se espera la llegada de ayuda internacional. Según la Organización de Naciones Unidas, en Afganistán han aumentado los suicidios entre mujeres jóvenes tras la llegada de los talibanes al poder hace más de dos años. El relator especial de la ONU, Richard Bennett, indicó que el impacto de las restricciones que sufre la población femenina, más la grave situación económica que han afectado la salud mental de las jóvenes, quienes han multiplicado los intentos de lastimarse a sí mismas. Recordemos que los talibanes han negado el acceso a la educación secundaria y universitaria a más de 3 millones de niñas, así como también han implementado otras restricciones sobre la vestimenta y de tipo laboral. Y República Dominicana anunció la suspensión de emisión de visas para los haitianos. Hasta nuevo aviso y mantendrá cerrada la frontera norte. Esto en rechazo a la construcción de un canal del lado de Haití para desviar a aguas del río Masacre que separa a ambos países. También ordenaron suspender de manera definitiva la entrada al país de todos los involucrados en este conflicto. Para Dominicana, esta construcción viola los acuerdos fronterizos, mientras que Haití asegura que la misma se trata de una iniciativa privada. Se anuncia nuevo ingreso de frente frío. El inicio de la semana laboral se caracterizaría por altas temperaturas y ambiente predominantemente caluroso. A mediados de semana se prevé el ingreso de un frente frío con el cual se esperan lluvias generalizadas, vientos que soplarían desde el sur y el descenso de las temperaturas. El inicio de la semana laboral se caracterizaría por altas temperaturas y ambiente predominantemente caluroso. Las temperaturas mínimas superarían los 21 grados y las máximas variarían entre 32 y 39 grados a nivel país. Además, estas condiciones estarían acompañadas de vientos moderados del sector norte. Las lluvias retornarían a partir del martes, las cuales inicialmente se presentarían en forma dispersa y ocasionalmente acompañadas de actividad eléctrica. A mediados de semana se prevé el ingreso de un frente frío con el cual se esperan lluvias generalizadas, vientos que soplarían desde el sur y el descenso de las temperaturas. Hacemos una pausa cuando son las 7 y 43 minutos de la mañana. Al regreso, información de arte y entretenimiento en Estrenos y Estrellas y la imposición de bandas a las candidatas del Mi Venezuela 2023. Hola Venezuela, iniciamos Estrenos y Estrellas con todos los detalles de la gala de presentación del Mi Venezuela 2023. Una transmisión que estuvo llena de emociones y se llevó a cabo el sábado 9 de septiembre. Mi compañera María Guarapano estuvo muy atenta a todos los detalles para tenerlos aquí en Estrenos y Estrellas. Inició, ahora sí, oficialmente la temporada de la belleza 2023. Ya usted pudo disfrutar por nuestra señal, por la señal de Benevisión de todo lo que ocurrió en la gala de presentación 2023. Pero y el tras cámara, ¿qué pasó? En esta noche todos los detalles se los contamos en 3, 2, 1. 25 jóvenes fueron las protagonistas. 25 sueños comenzaron a materializarse este sábado en el Estudio 1 de nuestro canal. Cada una de ellas era llamada al centro del escenario para revelarles el estado que representarían en la nueva edición del Magno Evento de la Belleza Nacional. Pero, ¿qué sintieron cuando recibieron las bandas? Chira, cuéntanos, ¿era la banda que querías? Sí, la verdad es que sí. Yo siempre decía que cualquier banda que recibiera iba a ser bien recibida, pero de verdad que estoy muy feliz de que sea el estado donde crecí y nací. Y Zulia, orgullosa de representar al estado que me vio nacer y bueno, dar lo mejor de mí para ellos. Bueno, yo soy de Carabó y sabía que no iba a representar el estado Carabó, pero con cualquiera que me dieran yo estaría muy feliz y bueno, la voy a llevar con mucho orgullo. Mira, la verdad, yo soy de Maracaibo, pero me encanta mi banda y es una banda que tiene mucho peso, represento a Alicia Machado y anteriormente Rosángela Mato y verdad, contentísima de representar esa ciudad llena de vegetación. Bueno, realmente yo soy de Mérida, pero detrás de esta banda hay un gentilicio que amo y respeto muchísimo y al final todos somos venezolanos. Estuve en el EPI del estado Monagas y sabía que lo iba a representar, pero el tenerlo en mi pecho significa demasiado para mí y ahora sí me siento parte de la competencia, siento que Monagas aquí está presente. Estoy muy, muy contenta de El Tamacuro, es una banda que yo quería y pues tenerla y poder representarla con orgullo, pues me llena de mucha ilusión. Estoy muy feliz, emocionada y la verdad, realizada ya con esta banda como candidata oficial al Miss Venezuela. Amazonas, cuéntanos esas emociones, ¿cómo están a flor de piel? Estoy feliz, 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 porque mi hija me está viendo seguramente desde casa, era la banda que ella quería para mí y pues obviamente llevarla ya oficialmente a mi pecho como la primera mamá al Miss Venezuela 2023, me llena de muchísima ilusión y me llena de muchísimo orgullo y a dar lo mejor para todos nuestros hermosos venezolanos. Bueno, súper feliz y orgullosa de representar el estado que me vio nacer. Con la bendición de la Divina Pastora, vamos a hacer un trabajo maravilloso para representar a todos mis larenzas. Estoy demasiado contenta, muy feliz, estoy representando el estado en que nací, qué más felicidad que esa. Al principio que entré a la EPI quería carabobo y bueno, representando mi hermoso estado con orgullo y súper emocionada. Anhelaba demasiado la banda de Falcón, sé que mi gente de Menemobro va a estar muy feliz acompañándome esta noche. Demasiado emocionada, muy contenta, porque tenía otra compañera que iba por la misma banda y ahora yo tengo el honor de representar a mi estado amado. Así es, bueno, yo estoy muy contenta porque es el estado en el que nací, soy de San Juan de los Morros, estado huárico y para mí es un orgullo llevar la banda al corazón de Venezuela, un corazón en el que cabemos todos los venezolanos. Las sorpresas fueron parte del evento, se reveló la fecha oficial del Miss Venezuela 2023. 25 hermosas mujeres serán las encargadas de unir a todo el país en una misma emoción. Jueves 7 de diciembre, la edición número 71 del concurso de belleza con más éxito y reconocimiento internacional. Otra de las sorpresas de la noche fue ver bailar a cada una de las chicas quienes enamoraron a Venezuela, no solo con su belleza, sino también con sus movimientos. Al finalizar la noche, el Comité de la Belleza expresó su agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la transmisión de la gala de presentación 2023. Más allá que hablar por mí, hablo en nombre del equipo, de la producción, del maravilloso equipo Miss Venezuela, estamos orgullosos, estamos felices de verlas realizadas, contentas viviendo este primer paso de un sueño muy grande, muy felices con el resultado del programa, un programa en vivo hecho con mucho cariño para toda Venezuela. Quiero aprovechar este momento y esta plataforma maravillosa para dar las gracias una vez más a la organización Cisneros, a Cisneros Media, Benevisión Media, a Miss Venezuela, porque realmente nos sentimos muy satisfechos una vez más de este logro, de este kick-off, de este inicio de temporada de la belleza. Gracias a todo el equipo que trabajó para este resultado maravilloso. Gracias a ustedes, cubriendo siempre las noticias importantes de Venezuela y del mundo, a la gente que trabajó en el streaming. Este backstage no podía estar completo sin nuestros animadores sensacionales y también sin nuestra. Nieves Soteldo, Henry Silva, Nieves Soteldo, ya se bajaron del escenario, ¿cómo estuvieron esas emociones en este programa? ¿Qué conectó emociones también? Mira, a nosotros se nos salía el corazón porque sabíamos la emoción que tenían estas chicas en los ensayos, minutos antes, abajo nos decían, ¿qué ser es Nieves? ¿Qué crees tú? ¿Pero yo tengo cara de qué? Y yo le decía, mira, no sé, exactamente no lo sé, pero sé que lo que tengas lo vas a representar con todo el amor del mundo porque todas están muy preparadas y dispuestas a dar lo mejor de sí en este Miss Venezuela 2023. Henry, un sábado particular, especial, distinto. ¿Cómo te sentiste en tu escenario, pero en un show distinto y particular? Que siguió siendo sensacional este sábado, ¿verdad? Muy contentos, muy contentos de poder ser aliados, de poder ser aliados perfectos entre el televidente y todas estas soñadoras que quieren, por supuesto, llegar a esa gran noche, más que empoderadas, todas quieren coronarse para mí ya, y sé que usted también lo comparte, y hemos sido testigos de todo lo que ha ocurrido en estos años, todas son reinas. En lo que decidan hacer, van a ser reinas. ¡Mil Venezuela 2023! ¡Mil Venezuela 2023! Siete de diciembre es entonces la fecha oficial del Miss Venezuela 2023. Nosotros con esta imagen, con las 25 candidatas oficiales, ahora sí, a la noche más linda del año. Hemos llegado al final de este trascámara, de este backstage, de la gala de presentación 2023. Desde el imponente escenario de los ídolos, María Guarapano, ustedes continúen con más de estrenos y estrellas. Tenemos candidatas oficiales para la 71ª edición del Miss Venezuela, con muchísimas emociones ese día, ese 9 de septiembre, y bueno, a darlo todo, muchachas. Muchísimo éxito para todas. Así finalizamos estrenos y estrellas el día de hoy. Usted continúe con más de Noticiero Benevisión.